Hoy en Código Libre analizaremos la imagen de... El 5 de diciembre del 2018, Claudia Sheinbaum tomó las riendas del gobierno de la Ciudad de México, convirtiéndose en la primera mujer electa en ocupar este cargo. Eso sí, honor a quien honor merece. Morena le debería poner un altar a Miguel Ángel Mancera, ya que parecía empeñado en ser el peor jefe de gobierno de la ciudad, lo que le valió al PRD perder la joya de la corona. Claudia Sheinbaum estudió física en la UNAM, además tiene un doctorado en Ingeniería en Energía. Ha tenido varias distinciones por su trabajo como científica y fue la secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal en el año 2000. ¡Aplicadita la muchachita! Además de todas estas credenciales académicas, se puede decir que es una de las personas más cercanas y de más confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal vez por eso, sobre todos los primeros meses de su mandato, el gobierno de la Ciudad de México fue como la oveja doli de la Administración Federal. La doctora Sheinbaum utilizó, ya saben, los mismos elementos discursivos como echarle la culpa de todo a los anteriores gobiernos, que si el neoliberalismo, que si los conservadores. En fin, la funcionaria pareció un florero más, perdón, perdón, un integrante más del gabinete del presidente que una persona con decisiones autónomas. Algunas de las crisis que le tocó sortear a la funcionaria capitalina y que, por cierto, no salió nada bien, fueron. A los altos índices de inseguridad que desde que llegó y durante 2019 no bajaban, se sumó el asesinato del estudiante Norberto Ronquillo el 4 de junio y del seminarista Leonardo Avendaño el 12 del mismo mes. También cómo olvidar cuando fueron ejecutadas dos personas en el Centro Comercial ARD, la primera reacción del gobierno de la ciudad fue decir que era un crimen pasional, ternuritas. También ante las manifestaciones por los feminicidios y las violaciones que iban en aumento en la ciudad, hubo varias manifestaciones, pero Claudia Sheinbaum parecía más indignada por quienes se infiltraron en las marchas que por la integridad de las mujeres. En resumen, los primeros meses de su gobierno fueron ni frío, ni calor, ni caro, ni barato, bastante olvidables, llenos de imitación, inseguridad e incapacidad. Pero algo pasó este último año. El 2020 le trajo nuevos aires y parece que decidió cambiar y las cosas le empezaron a ir mejor. Bueno, casi todas. El cambio del secretario de Seguridad Pública fue una medida aplaudida y cuando Omar García Harfúch sufrió el atentado, salió de manera ágil a dar la cara. Aunque la Ciudad de México es la entidad de todo el país en donde la pandemia de coronavirus ha afectado más, la percepción de los capitalinos es que ha manejado de manera adecuada la pandemia. Acciones como pedir que se use tapabocas o aceptar que las cifras adas por la Secretaría de Salud Federal no son tan apegadas a la realidad o incluso mapear las zonas de más contagio generan la imagen que ya se ha vuelto más independiente y toma sus propias decisiones. Claudia Sheinbaum es una de las personas que se escucha junto con Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal para ser la candidata presidencial de Morena en el 2024. Pero para lograr esto, debe seguir demostrando que es la jefa y no una subordinada más del presidente. Síganme en mis redes sociales arroa vianeyesquinca, el Facebook también vianeyesquinca y por supuesto, en las redes sociales de Código Libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!